Busca sindicato al servicio del ayuntamiento que el municipio les confirme las peticiones solicitadas dentro de su pliego petitorio. Sobre esto informó el secretario general del sindicato, Carlos Chan Camas. Pues en estos momentos no hemos cerrado nada todavía del pliego petitorio, pero ya hablamos con el señor presidente, quedamos que vamos a volver a platicar ese punto para ver qué buscamos en nuestro pliego. Pues lo que nosotros siempre hemos estado peleando para el beneficio de nuestra gente, siempre es buscar lo que son los pendientes, como es la canasta básica, es mi prioridad para nuestra gente, vale la despensa, vivíamos, sí, pues en el salario, pues esta vez no incrementaron, la vez pasada se nos incrementó un cinco, pues ahorita estamos viendo de los otros puntos que hay, hasta incrementos de los quinqueños también, ya que la nueva reforma obliga ahorita que uno se vaya con más antigüedad para ver de qué manera nos ponen un quinqueño más, porque si antes nos íbamos por 30 años, pues ahorita te puedes ir de 35 hasta 40 años si es posible, y eso se nos complica. Chan Camas dijo que también trabajan con el municipio para mediarse les otorgue el bono de fin de año que en otras administraciones se les ha concedido. Sí, también eso está en nuestro pliego, lo tenemos estipulado también ahí, la petición está ahí con ellos, es cuestión de volver a platicar con ellos para ver qué negociamos en ese punto. Sabemos que sí, hace dos administraciones, pues se ha dado ese bono, y pues qué bien también en esa administración se nos llega a otorgar a nuestra gente, pues es algo que también nuestra gente sí no necesita. Pues eso depende de la cantidad que gana el trabajador, no hay ningún porcentaje establecido. Allá pues hay personas que han recibido hasta de un poquito más de mil pesos, hay cuando menos de mil pesos, pero por la primera vez que se nos dio, sí se dio una buena cantidad con el licenciado Carlos Hernández. El secretario general dijo por otro lado que están terminando de definir con el área jurídica del municipio las condiciones generales de su contrato colectivo que tenía muchos años sin una actualización. Efectivamente, sí, ya nuestras condiciones ya en estos días, ya se nos debe entregar ya firmados, ya sellados por el señor presidente municipal para ya actualizar todas nuestras condiciones. Pues no, es rectificar prácticamente, hay letras que no están muy bien escritas a su momento, pues se están rectificando todo eso, si pasaron en una sola hoja los otros puntos que estaban en otras hojas, como que estaban revueltas. Ahorita ya se están rectificando, se están poniendo en una sola hoja para no buscar por partes. Ahorita ya estamos viendo ya actualizarlas. Con imágenes de Carlos Pech, informó Ricardo Méndez.